Ah, 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 ah Wolverine, mierda, muere Chaval, recarga Me va a matar, me va a reventar Vale, no, no De puta, de puta suerte No me ha... Granadita para ti Muy buenas compañeros y compañeras Y bienvenidos a mi canal, hoy quiero Probar Ballistic Overkill Vale, es un jueguecito Pues... Multiplayer En el que de pegar tiros Vale, vamos a ver un poquito a los soldados Berserker Tenemos aquí al Vanguard Tenemos al Raid Aquí al Shadow El Grenadier El Tanque Y el Marksman, vale Vamos a darle a jugar Server Browser Vamos a darle a este No tiene muchos... Muchos servers Pero... Bueno Entramos Capture Point Capturar y mantener Los máximos puntos posibles Vale Eh... No, me gustas Eh... Sí, este Vamos a ir con el Vanguard Go, go, go Go, go, go Venga, vamos allá Uh, eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Muere, chaval No, y me matará Mierda, me mata Muere, 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 muere ¿Pero cuántas hostias hay que darte, tío? ¿Cuántas disparos hay que meterte para matarte, cojón? Hostias A ver, venga, va Continuamos No sé ni cómo vamos No sé cómo vamos Joder con el tanque Joder con el tanque A ver, tanque Muere, vale Muere, chaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos allá Vamos a ver Tienen controlado De... Vale Controlado de... Sí Tienen muy controlado de... Están por ahí metidos Bien No me ha dado ¿Tú de dónde has salido, Shadow? Vale Venga, vamos allá Vamos allá Tienen controlado E y A E y A B está en conflicto Pues vamos a ir para B Joder E y A Hostia, el puto tanque de los cojones Vale Venga Sí Qué bien A ver Buah A ver, venga, va Compis Compis aquí Controlamos este Vale Continuamos ¿Quién eres? Dios Vamos frito, tío ¿Quién llama? Es el juego Es el juego Es el juego Vale Esto Por aquí Uy, este que he visto Me cago en 10 Muere, chaval Me mata Me mata Me mata Más moncete Están ahí todos ¡Mierda! Me ha arrinconado yo mismo Y me han lanzado una grana Y me han jodido bien ¡Hostias! Venga, va Venga Que al cual les queda A Tienen A Y se la estamos quitando Y se la estamos quitando Toma ya Dos cones A ver D Nos lo están quitando Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde está D, tío? No 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 Este se va a la mierda Porque me lo he cargado Me ha agarrado a la narita por ahí Vale A ver, cuidado No veré ¡Ay! Me he quedado sin ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah ¿Dónde te creías que ibas, chaval? ¿Dónde te creías que ibas? No A ver, por aquí he visto que había Uy Aquel, por aquí no puedo entrar, tío Por aquí me parece que no puedo entrar De su Zona de seguridad ¡Ah! ¡Mierda! Ay O sea, con una espada, tío ¡Cómo mola! Este lleva De verdad me ha secundado Y así con una especie de Escopeta de cañón recortado, tío Así de allá en las distancias cortas Tiene que molar A ver C, 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 c Lo tenemos Bien controladito Me cago en tu padre ¡Mierda! Eran tres, tío ¡Tu padre! Vamos, let's go ¡C, c, 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 c Ustia, están controlando ellos ahora, eh Cuidado Cuidado Están ahí Están on fire ellos, eh Están on fire A ver D, D, D Uf, uf, espera Aquí siempre llaman, aquí siempre están llamando Vale A ver, D Mierda B, B, no sé dónde con yo voy, tío A, 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 A Voy para A Que la acaban de controlar Mierda, tío, ven, ven para acá Vamón Te pillé, te pillé, chaval Vale, voy para A A ver si controlamos el A Toma Bueno, he hecho asistencia, éramos dos que lo estábamos machacando Vale, esta creo que ya la he controlado Creo que lo he controlado Vale, voy a D Tendría que haber pillado Vida, tío Estoy controlado ¡Ah, mierda! Granada, ahí habría hecho falta una granada Mierda, hostias Sí, tendría que haber cogido Eh, un botiquín de estos, tío Mierda No me habrían matado así tan, tan a lo bestial Venga, va A ver Esto es un poco caótico O sea, es bastante, bastante caótico Este juego A ver, que creo, que creo que he visto Ah, ahí, mira Muere ¡Hostia! Muere Necesito ahora mismo Necesitaría Wolverine Mierda, muere, chaval Recarga Me va a matar Me va a reventar Vale No, no De puta, de puta suerte No me ha Granadita para ti ¡Ah, mierda! Yo, yo sí me la he comido Yo sí me he comido la granada Va, mierda Vale La verdad es que el Vanguard este me gusta Mola Eh, he saltado esto Vale Vamos bien en cuanto a puntuación Vamos bastante bien Bastante, bastante bien Ah, mierda Listo Pensaba que eras de los malos Mierda Me, que, co, que No Venga ya Me ha matado con un cuchillo Me ha matado con el cuchillo Serás cabrón Tu padre, tío Este sabe Este es más o menos Parece que sabe Jugar Porque me ha matado con el Puto cuchillo Cabronazo ¿Tú te crees? Que esto es Esto no se hace Vale Muere Muere, chaval Me has aparecido así By the face Pero no No, 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 no Queda feo Vale Asistencia Ven, ven, ven Ven, 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 ven Cabrón Ven, ven, ven para acá Oh Creo que lo he matado Creo que lo he matado Y me ha matado con la puta Con la puta katana Tócate los huevos Ah Here we go Vamos allá Vale Como veamos los puntos Todos controlados Joder, que bien Vale Todo controlado No lo puedo creer Increíble, pero cierto Uy, uy, uy Ya me disparan A ver, a ver, a ver A ver Por aquí Suele haber Por aquí suele haber Mamoncetes No, estos de los nuestros Cagón Tu padre Vale Bien Hemos hecho asistencia Por lo menos Vale, eso ya es Uh, uh, uh Me voy para No, 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 no Me cago en todo ¿De dónde están saliendo Estos mamoncetes? A ver Ir con la katana Tiene que estar Chulo, tío Tiene que estar Oh, me comí la granada Me he comido la granadita La granadita Granada para acá Vale, vale A ver Oh Your team won Vale, hemos ganado Ya más De paliza, tío De palizón Que te crío Bueno, compañeros Ya habéis visto De qué va el juego Es controlar puntos Mantener los puntos Con bajo control Un multiplayer Shooter Y bueno La verdad que entretenido Así que Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo Adiós Adiós Adiós